Pues como todas las semanas, estamos con la agenda política de Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo estás? Primo, un gusto, muy buenos días. Igualmente, un enorme gusto por saludar a los amigos del auditorio. Finalmente, pues empieza a calentarse el ambiente en el Estado de México las últimas semanas, las últimas dos o tres semanas. Ya, ya viene calientito. Fueron determinantes. Esta es la gran elección previa al 2018 por todo lo que representa, ¿no? Es el principal Estado en cuanto a número de votantes. Más de 10 millones de electores. Es el Estado económicamente más importante. Sin duda, es el primero. Es el Estado del Presidente de la República. Además, que no fuera suficiente. Y evidentemente, eso que plantea. Y es el último bastión real del PRI. Oye, y es un Estado, te faltó complementarlo, es un Estado en donde incluso el gobernador actual es un importante aspirante a la propia presidencia de la República. Sí, se te hace. Importante así, importante. Importante aspirante. Está dentro, por supuesto. Desde luego, está bien evaluado dentro de lo que son los diferentes sondeos, tanto como posible candidato de su partido del PRI, como dentro de lo que sería la estructura de gobernadores, está muy bien calificado. Entonces, esos elementos que acabas de mencionar muy claramente, no solo en lo que representa, políticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, el Estado de México, sino también la particularidad, ahora sí, de política nuevamente respecto del Estado de origen de la actual Presidente de la República y con un gobernador que está aspirando a esa misma posición, le da elementos que de por sí cada seis años tiene el Estado, lo hemos escuchado constantemente, se suele denominar a esta elección como el gran laboratorio previo a la elección. Por supuesto que no. Se rompió esa idea en el 2000, en el 99 el PRI ganó al gobierno, y en el 2005 y 2006, por supuesto. El PRI nunca ha perdido. En el Estado de México nunca ha perdido el PRI, es uno de los estados que no han tenido transición, incluso lo mencionabas en un momento, José Luis Durán. En efecto, nunca tiene una transición de un gobierno diferente al propio PRI, y por eso las características de esta elección se antojan interesantes porque, primero, no solamente las condiciones generales en las cuales se encuentra el país desde el punto de vista político, la propia calificación que la sociedad le está generando al Presidente de la República, que a querer o no se convierte en un activo o un pasivo importante para el partido. Hay que recordar, hace seis años, Herubiel Ávila gana de calle, en parte por el impulso que traía. La figura de Enrique Peña Nieto estaba muy bien posicionada, acaba, pues estaba terminando su mandato, se acaba de casar, ¿no? ¿Está bien? No, de verdad. Y era el principal precandidato a la presidencia por parte del PRI. Y además, el tema de la boda no es el más importante, pero sí lo posicionó bien en un público mucho más amplio. Lo genera... Yo no digo que se haya casado por interés, simplemente al ligarse así con una mujer que en ese momento también era una estrella de la televisión. Mediáticamente. Mediáticamente fue un asunto muy importante. Ahora la cosa es distinta. Sí, claro. Insisto, porque finalmente los números del presidente de la República no son necesariamente los mejores desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Eso, a querer o no, impacta en el momento de la definición del voto. Y segundo, el cómo puedan los partidos políticos, distintos al PRI, en esta búsqueda de hacer esta transición, presentar a algún candidato lo suficientemente atractivo para que contrapese justamente con lo que es esta percepción que actualmente se tiene de un buen gobierno por parte del gobierno. Ese es un tema muy interesante. A ver, acabamos de ver cómo ya hay un ungido en el PRI, porque así fue, ¿no? Y el gran elector... Un candidato de unidad. Parece que fue el presidente de la República, ¿no? Finalmente es Alfredo del Mazo, quien había cedido su lugar, o lo habían dejado a un lado hace seis años, cuando también aparecía como gran favorito. Estaba dentro de la terna que más sonaba. Y mucho se habló de que en ese momento Enrique Peña Nieto tomó una decisión para inclinar las cosas en favor de Uruguay Lávila en función de sus propios intereses presidenciales. Uno de lo que se veía en el horizonte inmediato que era la presidencia del pueblo. No. Ahora se da este fenómeno. ¿Cómo ves tú esta forma de seleccionar al candidato de Pártelo? Mira, me parece que dentro del PRI es una cuestión muy acostumbrada. Es decir, no rompe con los esquemas, que me parece que de pronto esto es lo relevante. Al final de cuentas, lo que va sucediendo, inclusive en los partidos donde llega a haber rupturas, es precisamente este cambio de formas o este cambio de costumbres. En el caso del PRI, la realidad es que es muy acostumbrado que se pacte entre los distintos grupos, entre los diferentes aspirantes, y de alguna suerte se defina precisamente para evitar estos desgastes de las contiendas internas a un solo candidato. En ocasiones, estos acuerdos entre los aspirantes funcionan bien, en efecto se evita la ruptura, y hay algunos otros casos, como también lo hemos visto, estados en donde inclusive eso provoca decisiones importantes, y que inclusive quienes originalmente aspiraban a la candidatura y no son elegidos, terminan siendo candidatos, hoy ya la ley no lo permite. Pero eso no pasa en el Estado de México. La ley ya no lo permite, pero terminaban siendo candidatos de otros partidos y ganaban la elección. Claro. Por supuesto, eso ya no se puede, porque además de que la ley ya está perfectamente blindada para evitar ese tipo de cuestiones, en el caso particular del Estado de México, hay una, vamos, insistimos, es el Estado, el presidente de la República, el primer priista del país, y que de alguna suerte se mantiene una... Pues es la disciplina, la disciplina partidista, ¿no? Disciplina partidista muy, muy férrea. Ahora, desde, estamos, somos vecinos del Estado de México, finalmente, pero la política mexiquense es muy particular y tiene sus, sus puntos, sus puntos muy especiales. De repente, los analistas nacionales comienzan a ver a, a ciertas figuras, ¿no? Y a quién me refiero, Josefina Vázquez Mota, ¿no? Alejandro Encinas. Así es. Los de siempre, ¿no? que parece que, que tienen mucha, o que tienen buena fama, a nivel nacional, pero que no sabemos si realmente tienen arraigo, o tienen los arrestos para ir a, a buscar una candidatura. Lo dices muy bien, el Estado de México tiene una particularidad política muy significativa, muy distinta, a lo que puede ser esta, es muy fácil perderse, porque bueno, finalmente esta vecindad, municipios del Estado de México forman parte de lo que es el área metropolitana de la Ciudad de México, y esta, y esta cercanía puede hacernos de pronto perder la dimensión respecto de, como la política nacional de alguna suerte surge o tiene su mayor impacto, mayor eco, justamente en la Ciudad de México, pareciera que lo que pasa en esta, en esta zona metropolitana tiene un impacto a nivel nacional, y no es cierto, a nivel local la situación es muy distinta en lo que conforma el Estado de México como tal. ¿Qué sucede? Por ejemplo, lo mencionabas, Alejandro Encinas puede ser un personaje con un enorme conocimiento ciudadano, una buena percepción, pero a nivel de los grupos locales del Estado de México no necesariamente va a generar ese entusiasmo o inclusive ese trabajo partidista tan necesario para ganar una elección tan compleja como el Estado de México. El sur del Estado de México, por ejemplo, comparativamente a lo que es el oriente, el norte, el propio estado, son completamente diferentes, es como si estuvieras hablando de países distintos. Entonces, el no, el de pronto perder de vista estas circunstancias nos puede llevar a pensar que esta idea de que es un candidato conocido nacionalmente tiene buenas posibilidades a nivel local. La realidad, lo han demostrado los números en las elecciones recientes, no son de esa forma. O sea, candidatos con mucho conocimiento a nivel nacional no necesariamente despiertan o despuntan al momento de presentarse ya en la urna en el Estado de México. Son circunstancias mucho más complejas. Hoy no se consiguió la alianza entre el PAN y el PRD o entre el PAN y las izquierdas que podía apuntalar a una situación de una confrontación mucho más interesante, mucho más reñida entre unos y otros finalmente, insisto, la última elección. Olvidemos un poco lo que dicen las encuestas, ya sabemos que últimamente no han estado muy de buenas los encuestadores o muy atinados, pero lo que dice la última elección es que el PAN por sí solo le ganó tanto a lo que hubiera sido una eventual alianza entre el PAN y todas las izquierdas. El actual gobernador obtuvo más de 3 millones de votos, mientras que entre el PAN y lo que serían las izquierdas habrían tenido poco menos de 2 millones, 1.700.000, una cosa de estas. La posibilidad de esta elección conjunta hubiera quizá permitido despertar un poco más la atención de la ciudadanía, un padrón electoral, ya lo decíamos, poco más de 10 millones de electores, con una asistencia a las urnas incluso superior a lo que sería el promedio nacional, casi el 50% de los electores acuden a votar y estos son fenómenos interesantes. Quizás si se hubiera logrado esto podría equilibrar un poco más las cosas, en lo personal yo siento que está mucho más bien posicionada la estructura política de un PRI para sacar adelante a su candidato independientemente del arraigo que inclusive el propio candidato tuviera, que lo tiene, finalmente, que resulta nominado presidente municipal de Whisky Luca, una trayectoria familiar. Es parte de una dinastía, su padre y su abuelo fueron gobernadores. Gobernadores del Estado de México, entonces perfectamente posicionado, perfectamente conocido en el Estado de México, diputado federal actualmente, un personaje muy importante en lo que es, insisto, la actividad política del Estado, pero más allá de eso, insisto, también la estructura política del partido como se ha estado desarrollando está muy bien establecida. Entonces, al no lograrse esta alianza entre derecha e izquierda, entre España y las izquierdas, la realidad es que me parece se da ya una confrontación política mucho más sencilla, aparentemente, para eso son las campañas, para eso, finalmente también las campañas políticas, una campaña muy corta, 60 días que tendrán para posicionar los distintos candidatos. Es corta, es corta esa campaña. Para un estado como el Estado de México, 60 días, prácticamente es poca la posibilidad que van a tener los ciudadanos. Son 125 municipios. Tienes que visitar dos municipios diarios. Es correcto, y finalmente, para que los ciudadanos de verdad conozcan la oferta política con los aspirantes en 60 días, es muy complicado, muy difícil. Aún así, veremos qué pasa en la campaña, veremos cómo terminan definiéndose los candidatos por parte de los demás partidos, y, insisto, yo percibo que la confrontación no va a ser tan reñida como pudo eventualmente llevarse a cabo en caso de que se hubiera confirmado alguna de estas alianzas. Se decía, ya nos queda nada más un minuto, Fernando, que alguien me dijo, alguien enterado, y un periodista del Estado de México, que la alianza no se daba porque tenía que estar amarrada a una alianza nacional, no una alianza nacional, sino un reparto de sitios a nivel nacional para el próximo año. Difícil saber cómo estaba estructurado el tema de las cúpulas. A mí me parece que no estamos en el país en condiciones reales, de prácticas, de estar como repartiéndose entre distintos grupos políticos las condiciones de elección de cada uno de los estados. Yo siento que finalmente el caso particular del Estado de México, como se tendrá que definir en su momento en Coahuila o en cualquier otro estado que también tienen elecciones, son circunstancias específicas de la localidad, pero en este caso no lograron el acuerdo y perdieron quizá una oportunidad interesante. Gracias, Fernando. Un gusto, primo. Igualmente. Te vemos la próxima semana.